Aficionados hípicos, bienvenidos a DRF en español y la carrera del día. Roberto del Poto Rodríguez, acompañado de Ramón Brito, el 30G, juntos analizaremos la de este jueves, 11 de marzo. Se trata de la cuarta carrera del hipódromo de Oakland Park. Como todos saben, estamos llevándoles a ustedes la carrera del día, que presenta a los fanáticos la oportunidad de descargar de manera gratuita el Formulator y relacionarse con el mejor programa de carreras que existe en el mercado. Bienvenido, Ramón. Gracias, Roberto. Bienvenido a nuestros amigos que nos sintonizan en la carrera del día de DRF. Recuerden que la carrera del día también está en nuestro idioma. Ahora la carrera del día está más accesible todavía, ya que tenemos el análisis para ustedes en español. Y por supuesto, como ya lo dijo Roberto, la posibilidad para ustedes de descargar el Formulator de esta competencia. El programa de carreras más completo, más interactivo, más preciso, más efectivo es el Formulator. Así que usted puede aprovechar, descargar su Formulator desde la página de Daily Racing Form y obtener toda la información que necesita para la carrera del día, que en este caso es un evento de allowance de 88 mil dólares reservado para yeguas nacidas en el estado de Arkansas sobre distancia de milla y un 16 ajo. Y como pueden ver en pantalla, las participantes de esta competencia resaltando, por supuesto, una carrera pareja donde Lovely Lou, la número 3, fue cotizada 3x1 en el Morning Line, 5 Star Moon, la número 5, 4x1, Hisi Missi, la número 6, 9x2, igual como Too Pretty, la número 8, 5x1 en el Morning Line, por resaltar las más altas cotizadas según este criterio. Y hablando de criterios, hablando de información, entonces Ramón Brito nos ofrece su análisis para esta competencia. Es una carrera bastante pareja, esta cuarta competencia del hipódromo de Oakland Park, que está programada, por cierto, para las 2 y 33 minutos hora local. Estamos hablando de las 3 y 33 minutos hora del este de los Estados Unidos. Y una competencia donde voy a indicar hasta 3 yeguas, me parece, insisto, que la carrera es bastante pareja. Comienzo en orden de preferencia con la número 6, Hisi Missi, número 6. Una yegua que viene de correr muy bien en su carrera más reciente, un lote muy similar a este, un allowance para yeguas locales nacidas en el estado de Arkansas. Ella remató partiendo por un puesto bastante incómodo, un puesto de pista 11. Y a pesar de eso, y a pesar de la pista, que estaba también en un estado bastante fangoso, la yegua fue capaz de rematar y llegar a un cuerpo y tres cuartos de la ganadora de Mary Rose, que repitió en su carrera siguiente, lo cual, por supuesto, le da más crédito a la actuación de Hisi Missi. Hisi Missi en ese momento estaba reapareciendo también, no había corrido desde el mes de agosto, venía de tres carreras en pista de grama. Ese retorno a la pista de arena le funcionó a esta yegua, que lo único que pidió en esa oportunidad fue mayor distancia. Y ese es el caso que se le presenta en esta oportunidad, ya que va a correr en cuatro codos y va a tener entonces mayor tiempo y mayor distancia para concretar su remate. Lleva la monta de Jared Loveberry, un buen jinete, ganador de más de 100 carreras en la temporada pasada. Así es que Hisi Missi es la yegua que en una carrera pareja es la que más me gusta y puede ser un dividendo bastante atractivo. Voy a incluir en mi fórmula Too Pretty número 8, una yegua que viene de correr precisamente en esa misma prueba a la que hacía referencia donde Hisi Missi llegó tercera. Esta yegua quizá también se vio afectada por el estado de la pista, también se vio afectada por la distancia. Era una yegua que lo había hecho mejor corriendo en largo. Y definitivamente esta yegua necesitará, sin duda alguna, de un estado de pista normal. Noten ustedes que las mejores carreras de esta yegua han sido en pista normal. Too Pretty anda en muy buena condición, por lo menos su último trabajo determina que mantiene muy buena forma y está lista para un buen desempeño. Y para completar una fórmula de 3, voy a incluir a Turnstone número 4, monta de Ricardo Santana Jr. Ya esto es, por supuesto, un buen aval para esta yegua que entrena John Ortiz y que viene de reaparecer precisamente el pasado 31 de enero. Una yegua que, por supuesto, pareciera haberle faltado la carrera y que está llamada a mejorar en esta oportunidad. Así es que me quedo con una fórmula de 3, en orden de preferencia 6, 8 y 4. 6, 8 y 4, como pueden ver en pantalla los números y, por supuesto, el nombre de los ejemplares que está recomendando Ramón Brito. Acá, en esta carrera, yo voy a tratar de buscar buenos dividendos. Como pueden ver en pantalla, aparecen tanto mis picks como lo de Ramón. Y voy a iniciar, voy a indicar 3, pero voy a iniciar con esta número 11, St. Shoes. Entiendo que es, sube de lote y el puesto de pista no es el mejor, pero me llama la atención ese trabajo previo a su ejercicio, perdón, ese trabajo previo a su competencia, cuando regresó al hipódromo de Oakland Park, que trabajó sobre el fango, lo hizo muy bien. Entiendo que Oakland Park quizás no ha sido el hipódromo donde ha efectuado sus mejores carreras, en apenas dos segundos lugares en cinco presentaciones. Sin embargo, creo que, como dicen en el largo hípico, es un buen lance esta número 11, St. Shoes, y por lo tanto, yo voy a recomendar a este ejemplar. La número 6, Easy Missy, que parece ser la lógica en una carrera pareja. Puesto de pista, de nuevo, ya ella ha ganado en este hipódromo, tiene 50% en el dinero, de seis presentaciones, ha finalizado en el dinero, en tres de estas, quiere decir, para aquellos que aplican el famoso GPS, pueden aplicarlo con toda confianza aquí. Bueno, las estadísticas así lo dicen. No son malas los números de su entrenadora, si notamos que, con ejemplares, cuando vienen a su segunda salida, luego de 45 a 180 días sin correr, tiene 18%. Podemos decir que es un promedio aceptable en cuanto a lo que es la entrenadora de esta número 6, Easy Missy. Y una tercera, para mí en discordia, va a ser Too Pretty, la entrenada de Daniel Pates, que partirá desde el puesto de pista número 8, una yegua que viene de correr en un allowance de $84,000, donde podemos decir que la pista es fangosa, se puede interpretar, o sea, el tipo de condición, creemos que esta yegua en pista rápida lo va a hacer mejor. Según el Time Form US, es la velocidad primordial en esta competencia, por lo menos en los metros iniciales, de 105. Y noten que en la última carrera, sobre todo, ella salió del puesto de pista número 12, en Safe Furlongs. Es demasiado este puesto de pista para esa distancia. Creo que ahora va en una mejor posición, y obviamente es una yegua que hay que tomar en consideración, a pesar de que estamos hablando de una distancia de una milla y un 16. Pero, de nuevo, si la número 11, el jinete de la número 11 logra una buena salida y tratar de ahorrar terreno en esa primera curva, puede ser un ejemplar de buen dividendo. Sigo considerando que la número 6 es la rival a vencer, y, por supuesto, agregar a la número 8, Too Pretty, para efectos de jugadas exóticas. Ramón, así que, con esto concluimos esta carrera del día de el jueves 11 de marzo, a través de la plataforma de los hípicos de habla hispana DRF en español. La despedida. Sí, gracias, Roberto. Y recuerden también, amigos, que nos sintonizan, que pueden apostar en esta competencia a través de DRF VEPS, la plataforma de apuestas del Daily Racing Forum, que tiene una promoción ineludible, donde puedes duplicar tu primer depósito hasta $250. Recuerda, duplica tu primer depósito hasta $250 con DRF VEPS, la plataforma de apuestas del Daily Racing Forum. Ciertas restricciones aplican. Visita nuestro sitio de internet, drf.com.espanol. Haz clic en el enlace correspondiente y conoce los requisitos y métodos de pago para suscribirte, jugar y ganar con DRF VEPS, la plataforma de apuestas del Daily Racing Forum. Contento de llegar al final de esta carrera del día. Y recuerden, amigos, que nos sintonizan, que la carrera del día también está en nuestro idioma, en DRF en español, la casa de los hípicos de habla hispana, nuestra casa, su casa. Y que ofrece también el formulator totalmente gratis para que usted pueda aprovechar de esa maravillosa herramienta para los handicaper y amantes del deporte de los reyes. Y los esperamos mañana en la carrera del día. Y de mi parte solo me quedé a decirles que recorran la milla extra. Hasta el próximo programa.